La rueda de cobre sin cor, con la ventana que le quiere bailarón Con la ventana de esquina de salón, discutiendo bien la ventana Veniando a la cola, veniando a la cola, así se baila el tiempo de ahora Veniando a la cola, veniando a la cola, así se baila el tiempo de ahora Veniando a la cola, veniando a la cola, veniando a la cola, así se baila el tiempo de ahora Veniando a la cola, veniando a la cola, veniando a la cola, así se baila el tiempo de ahora Veniando a la cola, veniando a la cola, veniando a la cola, veniando a la cola Veniando a la cola, veniando a la cola, veniando a la cola, veniando a la cola Meñando la cola, meñando la cola, así se baila el tiempo de ahora, meñando la cola, meñando la cola, así se baila el tiempo de ahora.